Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. Nuestra corresponsal Lucy sigue de sur, pero esta vez estamos en Scarlet Park, en el área de Quintana Roo en México. Scarlet es un sitio arqueológico de la civilización maya, ubicado en la posta caribeña de la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo en México. El sitio fue ocupado por los mayas petroletinos y funcionó como un puerto para la navegación y un importante centro comercial maya. Algunas de las estructuras originales del sitio están contenidas en el desarrollo turístico moderno, el parque Scarlet, de propiedad privada. Para poder acceder a este parque tu adquieres tu boleto de admisión, que se destina a los programas de conservación de flora, fauna y cultura de México, que protegen y rescatan ecosistemas y especies en peligro de extinción y fomentan programas de educación ambiental. Entre estos programas están incremento de un 90% del número de guacamayas en vida libre en México. Han liberado más de 8 millones de crías de tortugas. Reforestación de más de 200.000 plantas nativas en el sureste mexicano cada año. Hasta el momento han recibido más de 170.000 estudiantes sin costo de admisión. Los ejemplares que habitan Scarlet se alimentan con una dieta especial. Por favor, no compartir tus alimentos con ellos. Las atracciones naturales del parque incluyen un río que atraviesa el pueblo maya, una exclusión subterránea de concreto en que las personas pueden nadar y bucear con un chaleco salvavidas. Cerca de la entrada hay actividades recreativas en la playa, snorkel, sea trek y esnudo, en los arrecisos más cercanos. Las atracciones culturales incluyen una iglesia abierta, una réplica de un pueblo maya con verdaderos artesanos en el trabajo. Un cementerio mexicano, un museo, danzas folclóricas tradicionales de la región, un espectáculo ecuéstico. Ahora los dejo con algunas imágenes generales del parque en donde pueden disfrutar la fauna y la flora y disfrutar del ambiente, del sonido de las aguas, de las brisas o de las hojas y del canto de los pájaros. El parque también cuenta con un cabillón de aves, palazón de mariposas, cueva de murciélagos, orquídeas e invernadero de promedas, una isla de jaguares y un refugio para venados, entre otros. Aquí tenemos el teatro El Gran Tlaxon, teatro con capacidad para 6.000 personas, donde está representado el juego de pelota norteamericano, así como la reunión de dos mundos, el maya y el español, y la representación de varios bailes folclóricos mexicanos. Otras demostraciones de las tradiciones mexicanas incluyen la celebración del día del muerto y la trapecía magrada maya, un rito anual en que los mayas cruzaban el mar de Descartes y Playa del Carmo hasta Cozumel para rendir homenaje a la diosa lunar Ischete. Los dejo con las imágenes para que disfruten este espectacular evento. Los dejo con las imágenes para que disfruten este espectacular evento. Los dejo con las imágenes para que disfruten este espectacular evento. Los dejo con las imágenes para que disfruten este espectacular evento. Ustedes. Ustedes. ¡Venga! Ustedes. Ustedes. ¡Fascinante! ¿Verdad? Realmente me encantó y agradecemos a nuestra corresponsal Lucy por todas estas imágenes que nos trajo para compartirlas con ustedes aquí en Explore Condora. Watch the videos, share and do not forget to choose I like it, thumbs up. Mira los videos, compártelos y no olvides darle me gusta que es el corazón. Thank you for being with Explore Condora.